Previo al partido Chile vs España, la Oficina Comunal del Servicio Nacional de Drogas y Alcohol, CENDA, realizó una jornada de prevención llamando a los conductores a tomarse el mundial con responsabilidad. La iniciativa, según explicó la coordinadora de la oficina CENDA Arauco, Julia Enríquez, busca que automovilistas, ciclistas y peatones eviten consumir alcohol en estas fiestas mundialeras o de lo contrario a entregar las llaves. Horas antes del mundial para que la gente celebre con responsabilidad, si maneja no toma, y si va a andar en bicicleta tampoco tome, y sea súper responsable, hay que celebrar, pero hay que celebrar controlando los niveles de alcohol y de drogas a la hora de finalización del partido o durante el partido. Esa es la idea, prevenir y promocionar la importancia de tomar con responsabilidad, sobre todo en estas fiestas mundialeras. La jornada de prevención desarrollada en el control de carabineros del Araquete fue ampliamente valorada por los conductores, quienes reconocen que a través de estas medidas se previenen muchos accidentes. Bueno, espero que se acaten, porque el chileno no acata. Bien, súper bien, así bajan los accidentes. Esa es la idea, celebrar y celebrar bien. Sí, súper buena iniciativa que tengan de hacer prevención a los conductores, porque en realidad hay hartos accidentes y hay que prevenirlos. Cabe señalar que esta actividad se enmarca en la campaña nacional Tómate el Mundial con Responsabilidad, la cual viene a generar conciencia en la población en general de los peligros asociados al consumo excesivo de alcohol. ¡Gracias!